¿Ya? ¿Ya? Sí, te la cuido. Venga, que te chulo. Está chulo. Oh, ¿qué? Si no manco, se va a decir así. ¿Están más completos? A ver... Juventino Vásquez. ¿Demo? ¿Dónde? Ok, venga, venga, dice... ¡Dale, ya va! ¡Dale! ¡Rápido! ¿Ya está la música? Ok, a uno recio... ¿Qué le pasó, hombre? A ver... Tú vete pa' acá, hombre, pa' con el DJ, vete... ¡Dale! ¡Dale! A ver, ¿estamos listos? ¡Dale! ¡Venga, venga, dice! Ahí viene la música, dice... ¡Dale! ¡Venga, cuidado! ¡Uy! ¡Que te mueres! ¡Sí! ¡Uy! A ver, bailando, pues bailando, que se vea, hombre! ¡, joder, llegó, llegó! ¡Si te matau el reconsider! ¡No te quites los canchones porque las haylie... ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Las haylie... ¡Venga! A ver, la Paula... la Paula, la Paula... si te van a risa... ¡No te quites los canchones porque las haylie... ¡No te quites los canchones porque las haylie... 께서 en una música aún no te va a beber! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ahora, afuera, naco. Jale, sigue. A ver, a ver, a ver, afuera. A una silla afuera. Ya voy. Ándale, náte, sigue, ándale. Tú puedes, sí, me puedes. Ahora, en dice. Ándale, cuello. Los bailadores. A ver, a ver cómo estamos ahí. A ver quién perdió. Homero. Homero, Homero, ya perdió Homero. Homero, sí. Vámonos arriba, chavos. Vámonos arriba. Venga arriba, venga arriba, oíste a la música. Encha la copa y dice... ¡Vámonos arriba, chavos! ¡Vámonos arriba, chavos! ¡Vámonos arriba, chavos! Al lado, Pedro, andas dormido. ¡Casi, casi, casi! Las sillas tienen una hora ahí ya. ¡Vale, venga! ¡Vamos, Derecio! Chupa la música y dice... ¡Vamos! ¡Vamos! No se vale esa trapa , chavos eh No se vale Pedro No se roja, no se roja Fabiaco Anthony Pero L uns te hagas Pedro A ver que se roja Adelante el despido No se vale, agarra las sillas, chavos Ya hacia afuera ¡Inchal! A ver, déjame la música, chavos. Dale, venga, de nuevo. Recuerde, no se vuelve a agarrar la silla, hombre. No hagas trampa. El juego es ir bailando, no hay todos ahí. Vente, si quiere, que nos regañe. Dale, venga, déjame la música. A ver, a ver, a ver, a palmas. ¡Qué patrón! ¡Qué patrón! ¡Qué patrón! ¡A la que sea un amor! ¡Venga, qué patrón! ¡A la que sea un amor! ¡Fuera, que7! ¡Fuera, que7! ¡Gracias, Juan! Venga, venga, ya está acá afuera el que pidió, venga, venga, sacamos una silla. Sal, vamos a reaccionar. A ver, arrebatan todo ahí. A ver, arrebatan todo ahí. ¿Cuál fue? Ahora que vamos, ven. Venga, vamos, nos vemos. Vámonos fuera. Puro perro, puro perro. Puro perro, una silla afuera. Venga. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Este es el hogar de Canadá para pagar sillas. Ya llevan dos. Ahí están dos de nosotros. Cinco. Venga, venga. Vámonos fuera. Vemos que hay la noche. Pequenice. ¡Ven! ¡Ven! Tengo ganas de tenerte así, de besarte así, de adorarte así. Tengo ganas que dijeras tú de inmediate sí. No te quiero. No te quiero. No te quiero. No te quiero. No me hago ilusiones. Y de ti no cae nada. Tengo ganas de tenerte así, de adorarte así cuando quiero. lijesto. mến. Venga, vámonos fuera. Aquí es puro peso completo, ¿no? Por eso es que se veían, sale, venga vamos Horacio Suena la música y dice Venga, venga, no se van a agarrar la silla Venga, saca la silla, vamos a la final, vamos Horacio Ok, la noche Bueno, Pedro, quita de la rueda por fuera De una vez arhuming en el premio ¿Puedes? ¿Qué va a ser? De sehr polen mil, mal año que viene Ay, Pedro la puta Está bien derecho Fuerzo ¡Esto hay un compás! Ay, durante no tengo que probar ¿Y esto? Por fuera, por fuera de la gana ¡Es por fuera de la rueda, chavos! ¡Niños! Ya están, grandecitos, ¿eh, niños? ¡Vámonos recién! ¡Y dice!